El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente Mi novia tiene bíceps, ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps, ojo con lo que le dices Mi novia dinamita, qué dulce criatura Extraño su belleza, yo soy un complemento de sus pesas Es igual de caprichosa, pero ahora es musculosa Seguro que se cree superniña No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Si preferimos profundos Florecer 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 Eres Gracias.